Más te vale terminar la arena 12-1 Se termina el asunto Vamos con la séptima partida en realidad Sexta victoria para nosotros Vamos a ver si la podemos conseguir Venimos muy muy bien La verdad venimos bien No es un mazo que digas Tremendo mazo Pero es muy buen mazo Y de igual manera deberíamos Ya cumplimos con el primer escalón que eran las 5 victorias Vamos por más Si tiene King Crash yo confío Yo confío en Dos turnos 2 Un turno 6 Que se va a ir Ya tenemos el spoiler El spoiler de Vamos primero De Deck Tracker Chucho se llama Decktracker.com Vamos a jugar contra Chucho Bueno será un ¿Querés saludarlo? Vamos a agregarlo después de la partida Es Chucho ¿Quién es? ¿Quién es? Tenemos sinergia Si tenemos sinergia correcta Entonces en turno 2 Vamos a tener una 2-3 Que encima va a dejar En turno 3 Perdón Esto no lo vamos a poder matar No Y si no queremos las arañitas Podemos silenciarla Bueno Traeamos ¿no? Por supuesto Yo me voy a traear porque tiene una habilidad Que no me gusta ¿Querés ya bajar esto? No Vamos a bajar esto ¿no? Mejor bajar la araña Sí Tiene más cuerpo Es mejor Y lo mejor Siempre es traear Sobre todo cuando es un esbirro Con la habilidad Como la que tiene el malabarista Que es odioso Sí Es odioso Sí Sí La verdad La verdad Es que se va a bajar bien Sí Por algo no es 2-3 Porque ya estaría No y bueno En su momento era 3-2 Recordemos que empezó siendo 3-2 ¿Empezó siendo 3-2? La verdad La verdad Empezó siendo 3-2 Sí Empezó siendo 3-2 Esto es un value enorme Que le vamos a sacar a la carta Es impresionante Top deck Que acabamos de adquirir Pero Este Bueno Chucho ¿Qué vas a hacer? Mala sorte Encima no puede matar a ninguno Sí No Está complicado Turno 4 Y tiene una 4-2 Y una 4-3 para matar Uy 8 puntos de daño a la carta Ya la estoy viendo Yo eso no lo voy a matar Sí No Este Poné la 6-3 En mesa O la 5-4 Con el jugo divino Perfecto Esta me gusta Sí, sí, sí Entra perfecto En la curva de maná Mejor no Sí, sí, sí Y 8 puntos de daño a la cara Muchachos Las cosas como son Dominás mesa Tenés presencia Tenés la iniciativa Presioná 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 Al rival Va a tener que responder En función de lo que vos haces Chucho Siempre es mejor En este caso Chucho Chucho va a tener que responder Chucho va a tener que responder A esta presión Vamos Chucho Ahí está Está bien Está bien Está limpiando Me gustó Si mata Y va a pinguear una araña Supongo Tragea y pinguea Sí, Chucho Eso es problema de Ese no es mi problema Ese no es mi problema señor Ese es problema de Chucho Así funciona Cuando quieras Cuando quieras Chucho Si What to do Mirá La verdad Hacelo que quieras Mientras el 5-4 Está intacto No hay problema Decidió Te comiste 5 El próximo turno Más 2 de las arañitas Son 7 Y la hiena en mesa Ojo Esperá que le queda Le queda Mirá Mirá lo que hizo Ah pero tiene Bastantes recursos Son 6 puntos de daño Y baja la hiena No tenemos mejor Turno 6 que la hiena Así que Vamos Presión 16 puntos de vida Acá le queda un buen tradeo Pero se come 6 Pero se come 6 Y yo lo que quiero acá es O sea Si él pinguea Que es un buen tradeo para él Va a tener 2 maná menos Para jugar Va a jugar una carta Yo quiero destacar El elegir Una épica Quiero saber Cuáles fueran las otras 2 épicas Que le tocó para elegir Para que haya elegido de esas Ojo Está todo bien Es una buena carta Ahora En arena No creo que sea tan Y porque está gastando 2 de maná Sí Es muy situacional Y además Tengamos en cuenta Que perdiste la elección De una épica Ese es el tema Porque en la arena No tenés tantas cartas Con tanto valor Como cuando vos jugás Este Bueno Suerte No bueno Está bien igual Está casi muerto Por eso O sea Tenemos 4 puntos de daño en mesa ¿Te gusta este? Me gusta ese y poder de héroe Sí Me gustaría ver Cómo él sale de esto ¿No? Tengamos en cuenta 5 puntos de vida tiene Nosotros tenemos 25 En 3 turnos está muerto Solo con poder de héroe Solo con poder de héroe Veamos cómo limpia la mesa nuevamente ¿No? Lo acabas de hacer Que no le entre el chucho ahora Que no le entre el chucho ahora Ahora que Por favor La tiene complicada Sí La tiene muy complicada Tiene que tener una Flamestrike Un Reno Jackson Un No, imposible Olvidate No, no, olvidate Esa está bien Está bien Pinguera No pinguero Ah, porque la va a volver a tirar Este la vuelve a tirar Es verdad Está bien Esa carta está buena Hasta ahora Porque ya se murió 3 y 2, 5 3 y 2, 5 Eh, pará Decirle bien jugado No, eso es Sí, no Decirle bien jugado Le digo Que fue un error No, no Bien jugado Bien jugado Bien jugado Bien jugado Tiró la legendaria Tiró una legendaria Vos sabés que lo que dice Una persona de ganar Siempre es bien jugado Hay que decir La cosa más creativa Pero lo que pasa Que no tenemos tampoco Con muchas opciones Estaría bueno Poder escribir Lo amenazo Bueno, amenaza Lo amenazo Sí, porque lo vamos a cazar Justamente Eh, we will We will hunt you down Y a ver No lo voy a No lo voy a Porque podría Viste Decirle otra más No, ya está Sí, este 6-1 Chucho Bueno, Chucho Lo siento mucho Si estás mirando este video Comiste del tupper Si no lo estás mirando Eh, bueno Perdió bastante bien ¿Qué duró la partida? De a 5 minutos Fue impresionante La verdad que le ganamos demasiado fácil La curva La curva La curva de maná es importantísima La presencia en mesa Meter la presión Es muy muy importante Y por eso ganamos 6-1 Ojo, también No jugar cartas Que te maten tus propias cartas No gastarte un piquedo Una épica En agarrar esto Tengámonos todo como Como experiencia De vida Sí Chucho Chucho Ahí se quedó Gracias igual 6-1 Me sigue arriba Oso Tengámonos todo como